...el por qué. Son artistas hermosas, pero distintas. Esta vez va a pesar todo el crecimiento que vi, y el empeño que pone, y la energía que pone cuando viene acá. Y no me podría ver todavía sin esa energía acá en la academia. Ambas me apoyaron en su momento también, así que no sé qué hacer. Pero creo que voy a tomar esta decisión porque confío en su potencial. Creo que merece seguir demostrando lo que sabe hacer. Así que, un voto de confianza. Bueno, Chile, acá lo podés definir, o esto puede continuar. Depende de vos. Bueno, para mí las dos son mis mejores amigas. Siempre me están apoyando en ese proceso, ¿verdad? Pero esta noche, para mí, una serie estafó más. Me gustó más su presentación, una de ellas. Y por eso le doy mi voto de confianza. Sí, bien. A ver, Bía, por favor. Lo mismo para vos, Bía. Lo podés definir. Un puesto continuo, depende de vos. Estoy haciendo lo que dicta mi corazón. Muy bien. Chela. Así como el jurado decidió que vos tenías que seguir en competencia. Y tuviste una reacción hasta impensada. Ahora, te toca a vos decidir quién sigue en competencia. Las dos son buenísimas artistas, sabemos eso. Quiero darle la oportunidad a esta persona de que siga creciendo y que pueda demostrarle a toda la gente de lo que está hecha. Yo sé que tiene que respetar un poquito más, pero es un voto de confianza y espero que aproveche muchísimo. Un resultado de 3 a 2. Daya continúa en rojo y despedimos por la puerta grande a Romy. Bien, chicas. Son las reglas del juego. Daya continúa y se mete en la siguiente ronda de rojo. Despedimos a Romy que ha dejado lo mejor también, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Así que un fuerte aplauso para Romy también. Bien, chiquita. Muchas gracias. Y con esta imagen nos vamos. Mañana seguimos una nueva ronda de competencia. Arrancan los tributos. Bailaristas.